2023 es año electoral. La primera de las citas de los españoles con las urnas tendrá lugar el próximo 28 de mayo para las elecciones autonómicas y municipales. La segunda, a falta de fecha concreta, será con las generales el próximo diciembre. Estamos a las puertas de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratarán de decantar la balanza a su favor. Pero, ¿desde qué posición afrontan los españoles los futuros comicios? ¿Hay barrios y zonas de nuestro país con una tradición arraigada de voto? Hoy en las noticias de ABC analizamos junto a Luis Cano, compañero de la sección de datos, el especial para la edición digital de este periódico sobre la tendencia de voto de los barrios españoles. Un completo mapa en el que podemos observar el porcentaje de españoles que votan a partidos de izquierdas frente a los que lo hacen a los de derechas. ¿Es tu barrio de izquierdas o de derechas? El mapa que puedes consultar en la web de ABC se basa en los datos de la media de resultados de las últimas nueve elecciones generales desde el año 1996. Para simplificarlo, los resultados han sido agrupados en partidos de izquierdas y partidos de derechas. Así, los votos a Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, entre otros, están en el bloque de la izquierda junto a los de la izquierda nacionalista. En el bloque de la derecha están Partido Popular, Vox y Ciudadanos, así como la derecha nacionalista con PNV, Junts y sus derivados. Hechas las primeras aclaraciones, entremos de lleno en el asunto. ¿Cuál es la distribución ideológica más común en los barrios españoles? En el barrio típico, lo normal es siempre acercarse a una media. Lo normal es que haya un reparto equilibrado entre las fuerzas de derecha y izquierda. Un 50% de derecha y un 50% de izquierda sería el barrio normal, el barrio modelo. Salirse de esa franja, que esté entre el 51 y el 49, es cuando empiezan a marcarse las tendencias de un barrio de una ideología más marcada. Probablemente lo primero que hagas al visitar este mapa interactivo sea buscar el barrio donde vives. Una vez resueltas tus dudas sobre cómo votan tus vecinos, seguramente busques aquellos barrios en los que las diferencias sean más exageradas. Miremos por un momento a la izquierda. ¿Dónde están los barrios con mayores porcentajes de voto progresista? Hay municipios que son marcadamente de izquierdas y que a lo mejor agrupan hasta un 90% de votos a partidos de izquierdas. Serían municipios, por ejemplo, que están en el barrio, en los distritos de Vallecas, tanto en Puente de Vallecas como en Villa de Vallecas, en Madrid, en Pamplona. Hay un barrio muy marcado a la izquierda y es conocido por su activismo, que es el barrio de de Chantrea, que ahora mismo ese voto lo agrupa a la izquierda, Merchale. Y también hay barrios de Sevilla, de Córdoba. Andalucía es un feudo adicional de la izquierda. Y en barrios de Córdoba como Miralbaida, que es el barrio de toda España con mayor tasa de paro, ahí el porcentaje de voto a la izquierda supera el 90%. Y si miramos al otro lado, ¿cuáles son los principales bastiones de la derecha en nuestro país? A la derecha también hay feudos muy notables y destacan, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Pozolo de Alarcón, en barrios del municipio de Pozolo de Alarcón que superan el 90%. En barrios de los distritos de Madrid de Retiro, de Salamanca, de Chamartín, que son conocidos por su alto nivel de vida, también superan el 90%. Pero fuera de Madrid también en tradicionales feudos de la izquierda como es Andalucía, en barrios de Sevilla, como el entorno de la Plaza de España, o en Málaga, en la zona de la playa, en la Caleta, también se superan el 90%, a pesar de que están rodeados de toda la provincia, toda la comunidad por el voto a la izquierda. Cuando pensamos en comunidades autónomas, todos tenemos una asociación de ciertas regiones españolas con tendencias políticas concretas. No hablamos de un cliché propiamente dicho, puesto que esas tendencias se basan en lo que tradicionalmente han votado esos lugares. Pero ciñéndonos a los datos, ¿se cumplen y mantienen en el tiempo los estereotipos políticos que tenemos de nuestras comunidades autónomas? Sí que se cumple, porque la homogeneidad del voto es muy fuerte. De hecho, en más de la mitad, en los barrios de España, siempre se vota a la misma tendencia ideológica, invariablemente. Desde los últimos 25 años siempre gana, o bien la derecha o bien la izquierda, además de más de la mitad, elección tras elección. Entonces sí que se cumple el tema de los feudos. Otra cosa que a largo plazo sí que está habiendo algunos cambios, por ejemplo, en Andalucía, cómo la derecha va ganando terreno, o en Cataluña, cómo la izquierda va ganando terreno. Aunque el caso de Cataluña es distinto, porque es siempre dentro del nacionalismo. Pasa de la antigua Convergencia a Esquerra Republicana. Convergencia a Derecha, a Esquerra Republicana, a Izquierda. Aunque se mantiene el nacionalismo, pero sí que cambia la tendencia ideológica. Aunque el sentido del voto parece mantener una estabilidad, también encontramos municipios en los que la correlación izquierda-derecha ha variado bastante desde el año 96. Y en la mayoría de ocasiones se debe a transformaciones socioeconómicas muy pronunciadas en las zonas en cuestión. Sí, sí que hay cambios pronunciados a nivel muy local, a nivel de barrio, y se deben generalmente a motivos de cambio socioeconómico del lugar. Por ejemplo, en barrios donde ha habido nuevos desarrollos urbanos y ha cambiado completamente los habitantes que habían ahí, bien por un proceso de gentrificación, bien por un proceso de ampliación de población, con unas nuevas características, por lo que digo, por los desarrollos urbanos, de viviendas de mayor poder, necesidad de mayor poder adquisitivo, y ha cambiado la configuración del barrio en todos los sentidos y también en el sentido político. Se ve claramente, por ejemplo, en el barrio de Mirasierra, en la Comunidad de Madrid, en Hortaleza. Son cambios que se producen por ese motivo. Sin embargo, lo normal es que las tendencias se mantengan en el tiempo. Precisamente porque el eje izquierda-derecha que tomamos como referencia abre numerosas posibilidades de voto en ambos flancos, sin necesidad de traspasar la línea que delimita el centro. De esta manera es más probable que un votante desencantado con el Partido Socialista busque alternativas en la izquierda antes de hacerlo a la derecha y viceversa. Los cambios pronunciados, los cambios fuertes, pueden producirse, de hecho se producen en el paso de una elección a otra. Sin embargo, en un periodo como el que medimos, que es un periodo de un cuarto de siglo, de más de 25 años, de hecho, esos cambios no se notan tanto. Puede haber un voto en una elección, un voto de protesta, un voto de castigo a un determinado gobierno, un determinado personaje, pero en el conjunto del periodo, esos cambios son mucho más lentos y no se perciben tan lentamente. Es una cuestión un poco de masa a largo plazo. Así que cambios como tal, al contrario, en realidad es bastante estable y bastante homogéneo y los vuelcos en realidad son cambios pequeños. Si tienes curiosidad por conocer más a fondo el mapa de la tendencia de voto de los españoles, puedes acceder al reportaje de Luis Cano en abc.es. Bruselas obligará a España a endurecer las penas por malversación. La propuesta de directiva presentada este miércoles por la Comisión Europea pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean castigadas con penas de prisión cuya duración máxima no baje de los cinco años. Y ese suelo supondría, en el caso de España, corregir la última reforma penal con la que salieron beneficiados los presos del procés. Dicha reforma creó dos tipos atenuados de malversación cuyas penas máximas se sintúan en tres y cuatro años, lo que obligaría a España a su corrección y endurecimiento para ajustar sus márgenes a los propuestos por la Comisión. Con esta propuesta, la Comisión Europea pretende actualizar y armonizar las normas de la Unión Europea en materia de definiciones de los delitos de corrupción y sus correspondientes penas para fomentar la prevención y la lucha contra los mismos y así mejorar la aplicación de la ley. La justicia alemana asesta un duro golpe a la mafia calabresa. La llamada Operación Eureka, que ha contado con la participación de los cuerpos de policía de Bélgica, Francia, Portugal y España, se ha saldado con un total de 108 detenciones, en lo que supone un golpe definitivo a la endrangueta. En las operaciones llevadas a cabo en la región de Baviera, las autoridades han conseguido un golpe que han calificado de decisivo para las investigaciones a nivel internacional, al haber conseguido identificar un cripto teléfono móvil de uno de los principales sospechosos, algo que supondría un hito para los investigadores italianos, tal y como ha dicho el ministro de Interior bávaro Joachim German. Alemania era el país europeo tras Italia en el que la organización criminal había recalado con más fuerza. Tras la llegada de los primeros mafiosos en los años 60, la red había crecido exponencialmente, hasta situarse en más de un millar de miembros en los últimos años, gracias sobre todo al tráfico de cocaína. Y ha sido ese negocio y sus sinergias criminales con otros, como el tráfico de armas, el lavado de dinero y los delitos fiscales, los que han llevado a las fiscalías alemanas a armar un gran número de acusaciones que han permitido ordenar los centenares de registros y detenciones. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC.